Este martes 23 de julio sesionó la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y sobre los temas discutidos nos comenta nuestra diputada Rina Aranjo. Bueno, ha sido este día bastante, diría yo, hemos sacado bastantes artículos, creo que son ocho, dos se regresan nuevamente para el equipo técnico. Las diferencias son realmente mínimas, sobre todo a veces de verbo, vea que pueden cambiarle la forma a lo que se está diciendo. Sin embargo, los artículos que hemos este día probado son artículos muy buenos, donde está no solamente disposición final, la responsabilidad de los generadores y sobre todo de residuos peligrosos, ¿verdad? Porque para nosotros, acuérdense que esas son de las cosas que no hay, están legisladas, están en normativas, pero no están en una ley. Entonces, hemos hablado sobre los generadores peligrosos, cuáles van a ser sus responsabilidades. Hemos hablado también sobre disposición final, cuál es la forma de transporte. Es decir, se ha manejado toda una serie de conceptos que ya van dándole más forma a la ley y sobre todo van definiéndose ya algunas características en donde se ve que vamos a tener una ley muy completa. Bueno, el tema de agua, están como siempre los compañeros atrás del vidrio, lo llamamos nosotros haciendo y llamándonos la atención como diputados y como mesa, como comisión, para que nosotros iniciemos o retornemos el tema. Nosotros como parlamentarios del FMLN creemos que es un tema que debe de iniciarse lo antes posible y por eso es que nosotros tampoco estamos poniendo mucha objeción en el tema de la gestión de residuos para que rápidamente vayamos trabajando y podamos dar este año una ley, una ley general de aguas que nos garantice el derecho humano y un bien público. Entonces, siempre está un grupo de compañeros que están atrás, de personas, de salvadoreños, que vienen a decirnos y hacernos ver la necesidad de que esa ley debe de trabajarse. Entonces, estamos ahorita terminando esta y nosotros estamos confiadas en que inmediatamente terminemos esto. Primero Dios, la Presidenta defina la continuidad de la lectura de la ley de aguas. Primero Dios, la Presidenta defina la ley de aguas.